...compartir este rock and roll y esta vida que bueno, ahora ven y ven a sus bebés y todo como alguien deseaba ser una generación de frisoleros ahora nos queremos muchísimo, gracias, gracias a todos ¡Oti! 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 ¡Oti ¡Gracias! 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 ¡Mira! También, Alexta, igualmente, a la amiga Alejandra G замеч slavery! ¡Gracias! Aleh... ¡Que llore, que llore! 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 ¡Que llore! No, la verdad, yo creo que también les debo una disculpa, ayer andaba todo acelerado, la productora me traía, pero muy asoleada y bueno, para que entraran todos y pudieran estar ahí, ella no nos iba a dejar a jugar, mucho menos de ti. ¡Se siente! ¡Ale, presidente! ¡Se siente! ¡Ale, presidente! ¡Se siente! ¡Ale, presidente! ¡Se siente! Gracias a todos los conocedores, cultos. Saben que se merecen, pero no, no me chinguen. Quedan por ustedes, muchas gracias. ¡Ale, presidente! 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 ¡ Que lo cumpla mañarín, que lo cumpla feliz. Ahora nos toca a los mexicanos cantar en las mañarinas. Que lo cumpla mañarín, las que cantaba el rey David. Hoy, José, me abre tu santo, te las cantamos así. Se despierta, más que despierta, mira que amaneció. Ya nos va a dar un anillo santo, la luna ya se metió. Que lo cumpla mañarín, las que hable, que hable, que hable, que hable. ¿Quieren ganar? ¿Quieren ganar? ¿Quieren ganar? Compañeros, la raza de old boys y la banda de floresta necesita un diputado. ¿Puителей tiene ganar? ¿Y mi compadre, Marc? Añarín , añarín, añarín, añarín. ¡Puera,ñarín, añarín! ¡Más in presidente, se siete! ¡Más in presidente, se siete! ¡Más in presidente, se siete! ¡Más in presidente! ¡Gracias!